¡Vamos, venidia! ¡Vamos, venidia! ¡Vamos, venidia! ¡Vamos, venidia! ¡Oh! ¡Adi! ¡Adi se ha invitado! ¡Adi con el sudo y a la ley! ¡Desdice el corazón! ¡Cuando se ha crecido! ¡Maldita religión! ¡Por su falta de amor! ¡Venidia hasta el dolor! ¡Sinco el cambio de verdad! ¡Todos quieren tener la razón! ¡Todos quieren tener la razón! ¡Dentro del corazón! ¡Desdonde nacen los caminos! ¡Vol a una en tus pies! ¡Sapras por dónde vas! ¡Todos quieren tener la razón! ¡Creo que perdimos la razón! Si quieres, me la consideras Viver como se sienten los demás Si quieres, puedes demostrar Tu poderás El cuerpo a distraer Mirándome el ombligo La parte que da bien De donde nunca pasa el tren Es el consuelo de que te rendí Y no sabía que hacer Si quieres, te acercas, vamos ya Que la vida se nos va Vamos, vamos Todos quieren, tienen la razón Creo que perdimos la razón Si quieres, te aconseguirás Viver como se sienten los demás Si quieres, te aconseguirás Unidad Unidad Y dejo que el hombre Habló nada Si te lo esperas No son las finas Sí Su cara es el cielo De ser, de ser No son las finas No es el de los tiempos Si quieres, me da considerar Ver cómo se entienden los demás Si quieres, si puedes demostrar Humildad Humildad ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!